Buenas tardes, bienvenidos a su segmento de cocina. Hoy les traigo algo delicioso. Aquí no se le ha antojado un postre luego del almuerzo. Hoy aquí en nuestro segmento les traeremos cómo hacer y preparar en casa el arroz con leche. Es demasiado fácil y aparte de fácil, riquísimo. Lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Canela en polvo. La canela. Pimiento de olor. Por supuesto, lo más importante, la leche. Azúcar, morena, en este caso yo voy a usar morena, pero ustedes en casa pueden usar la blanca también. Leche condensada. Y por supuesto el arroz. El arroz debe estar previamente remojado un día anterior. Bueno, en mi caso lo remojé dos horas antes de preparar el arroz con leche. Entonces no hay problema si lo hacemos dos horas antes. También debe estar el arroz obviamente, ¿no? Lavado, escogido y todo. Y aparte tenemos que triturarlo. Luego de que ya esté todo eso, como podemos observarlo aquí en la olla, ya está cocinándose. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle tres tacitas de agua. Pero no olviden que tienen que moverlo. Porque si no, se les va a pegar esto. Entonces, ya le pusimos una tacita de agua, vamos a seguir poniéndole más agüita. Esta es la segunda taza de agua y otra taza más. Luego vamos a empezar a mover, porque tenemos que mover, porque si no se nos va a pegar el arroz. Movemos, movemos. Espero que ustedes en casa también lo puedan hacer. Es muy sencillo, es una receta muy fácil. Y relativamente podría decir que es económica, porque no necesitamos de muchos ingredientes. Entonces, movemos, movemos, para que el arroz se cocine. Ya que estamos precociendo el arroz, lo que vamos a hacer es agregarle astillas de canela. Y también unos cuantos clavitos de olor. ¿Cómo nos podemos fijar de que ya está el arroz? Porque el arroz se tiene que secar, casi que ya no tiene que quedar nada de agua aquí en la olla. Entonces, cuando ya esté casi seca la olla, ahí le vamos a agregar la leche. Esta es una receta muy fácil que la pueden preparar en su casa y les va a sacar de muchos apuros. Porque aquí no le ha pasado que llega una visita y no tienen que brindarles. Bueno, entonces es hora de hacer este postre, que como les indicaba, es muy fácil de preparar. Recuerden que tienen que moverlo todo el tiempo, porque si no se les va a pegar el arroz. Ya hay. Ya hay. Ya, ahí está empezando a hacer burbujitas. Eso quiere decir que ya se está cocinando. Como pueden observar aquí, ya se está cocinando, se está haciendo burbujitas. Tenemos que dejarlo secar un poquito más para luego agregarle el litro de leche. Entonces, vamos a hacer burbujitas. Bueno, aquí parece que ya está más sequito. Ya está seca nuestra olla. Entonces, en este momento procedemos a ponerle la leche. Y le tenemos que seguir moviendo. Hasta que ya la leche empiece a hervir. La dejamos otros minutitos más. Unos cinco minutos más hasta que ya la leche esté hervida. Luego de eso, tenemos que seguirla moviendo, como les decía, para que no se nos pegue. Luego de que ya se haya evaporado y hervido la leche, lo que vamos a hacer es agregarle dos cucharadas de azúcar. O bueno, en este caso puede ser a su gusto. Si no les gusta tanto el dulce, no le ponen azúcar. Recordemos que este postre es para cuatro porciones. Y utilizamos tres cucharadas de leche, entonces, de acuerdo a las porciones que vamos a servir, ustedes en eso se tienen que basar para agregarle más arroz o más leche, en este caso. Entonces, seguimos moviendo un poco más, luego de que ya le agregamos el azúcar. Nos tiene que quedar en una consistencia espesita, no muy aguada, porque eso significa que si les queda aguadita, es porque tienen que seguir, dejar que se evapore un poco más la leche. Y todo el tiempo mover, recuerden, porque así no se les puede pegar. Y una manera de comprobar de que ya está listo el arroz con leche, es que probemos también un poquito del arroz. Lo que vamos a hacer es poner en un platito, para sentir la consistencia. O sea, el granito de arroz debe de estar súper suave, y eso significa que es porque ya está listo. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo otro poquito más, para que se evapore la leche. Luego procederemos a agregarle leche condensada, pero debo indicarles que la leche condensada es algo muy opcional. A las personas que no les gusta muy dulce, eso de aquí lo pueden obviar. Y ahí le tenemos que agregar, en todo caso, tres cucharadas más de azúcar, porque ya le habíamos agregado dos. Pero yo le agregué dos, porque va a ir la leche condensada. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle la leche condensada. Recuerden siempre moverlo. Una vez agregada la leche condensada, lo dejamos otra vez cocinar, tres minutos. Tiene que quedarnos una consistencia espesita, no puede quedar muy aguada. Y de esa manera procedemos a servirlo. Recuerden que yo lo hice para cuatro personas. Y ahora le agregamos canela molida al gusto. Espero que les haya servido y les haya sido de mucha ayuda el postre del día de hoy. Recuerden que esto de aquí lo podemos disfrutar en familia o con nuestros amigos. Y nos va a sacar de apuros. No se olviden de seguirnos y mañana continuaremos en nuestro segmento de manualidades.